Bueno, hasta ahora no veo ningún cambio. Coincido con Julio, pero además es un gobierno que no tiene empatía con su pueblo. Es un gobierno que les mintió en la cara. El presidente nos decía con el dedito, se guardan, y el que no se guarda me van a ver a mí aplicando la ley. Y aplicaban el código penal mientras ellos estaban festejando con langostinos en la Quinta Olivos. Mientras los negocios cerraban, no podía despedir a tus muertos. O sea, ese dolor que ellos generaron en la sociedad no les salió gratis. Y el otro tema es el empleo. Es la perspectiva de que tus hijos no tienen futuro. Si vos mirás dónde ganamos nosotros, es la Argentina productiva. Es la Argentina que se quiere levantar trabajando. Y el peronismo, que siempre fue el partido de los trabajadores, ahora es el partido de los planes, que lo único que le tienen para ofrecer a la gente es el puntero, la olla y el plan. El peronismo es el partido de los planes. Sí, pero escuchame, ¿a dónde están? ¿Vos lo ves a los sindicalistas pidiendo que se genere más puestos de trabajo? ¿O son sindicalistas millonarios en su mayoría? No quiero generalizar, pero los que conocemos. Sindicalistas millonarios que lo único que hacen es negociar sus privilegios y cómo seguir fondeando a las obras sociales que manejan sus esposas millonarias. ¿Y por qué le siguen perdiendo contra los señores feudales? ¿Por qué no pueden entrar en Formosa, que parecía que sí, pero terminó ganando en Fran? Bueno, pero se achicaron la diferencia. Se achicaron mucho. Y hay una regla que por ahí escuché que dice el gobierno, perdieron los oficialismos, como justificando. Los oficialismos de Juntos por el Cambio no perdieron ninguno. Ninguno, no, no. Al contrario, hicieron una buena elección. Pero porque tuvieron que lidiar más con el gobierno nacional que con la pandemia misma. Porque Gerardo Morales fue el primero que empezó con la construcción, le siguió Rodolfo Suárez, lo mismo el caso de Gustavo Valdés. Después con la educación. Entonces ahí había conformidad de la ciudadanía, si no, no hubiera votado también. Les quiero invertir la pregunta de Johnny. A pesar de lo catastrófico de este gobierno, sacaron 40% de la provincia. Es verdad, perdieron 5 millones de votos, son 10 puntos menos que en 2019. ¿Por qué creen que 4 de cada 10 bonaerenses votaron a Toroza? Al peronismo es fácil perdonarle las cosas. Hay doble vara con el peronismo. Hay una cosa. Nosotros cualquier cosa nos impacta mucho. Nos exigen más la sociedad. La vara suiza, dice Fernández Giles. Puede ser. La divinidad de la pobreza, ¿no? El aparato. Escúchame, la gente que tenía alguna asistencia del Estado, que está bien que las tenga, porque el Estado tiene que asistir al que necesita, y no había ido a votar, lo fueron a buscar y si no iba a votar, ¿qué tal? Los 15 mil remises que se hablaba, todo eso. Esa mesa que salió en Twitter, que estaban los números de las boletas, eso es el voto en cadena. Eso si vos no votabas al frente de todos, no tenías asistencia. Eso es usar al que menos tiene. Es reprochable y nosotros como argentinos lo estamos naturalizando. Lo estamos naturalizando. Naturalizamos que parte del proyecto de un gobierno sea una máquina de pobres para que podamos seguir teniendo a los varones del conurbano, a los señores feudales. Es inmoral. Mirá, hablando de los señores feudales, en lo de Formosa, quiero mostrarles a Paula y a Julio lo de Formosa, que recién hablábamos con Eduardo en el pase, la apretada que le pegaron al pibe que estaba militando para mi ley, tremendo. Un profesor, un profesor de una secundaria pública, le manda por WhatsApp, mirá que Gildo te tiene controlado, sabe que estás para mi ley, mirá. Valenzuela puede venir a defender tu trabajo porque si no vas a marzo, así que te estamos esperando. Apareciste por todos los canales de televisión de la provincia, Gildo te tiene controlado, así que si estabas en Formosa, fuiste a joder con ese mi ley, perdiste. Chau. ¿Cómo un pibe pobre trabajador va a andar rompiendo la bola con esa oligarca ahí? Todos son oligarcas esos que están ahí. ¿Quién es el profesor, vos o yo? Porque los tiempos lo maneja el profesor, no el alumno. Así que pasada diciembre ya. Ante Navidad vamos a ver si te tomamos. Así que relajate nomás. Rompe cartel y hace todo el desastre que va a ser ahí en Formosa. Tiene algo de la profesora de la Matanza. Pero tiene razón lo que dice el doctor. Es menor. A ver, la señora Marisa Graham, defensora de los menores de la Argentina, y todo su equipo, un instituto, la señora del INADI. ¿Qué hacen? ¿Qué es el INADI, perdón? El INADI, no sé, hay que preguntar la onda porque lo redefinió. Espera, espera que lo bubleó INADI. Están los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero la defensora de niños. Que está acosado. Acosado por un adulto que además es su profesor, que además lo manda a marzo. Yo que me ley, el día que el chico vaya a marzo, lo acompaño. Que se animen. Es una vergüenza. No podemos naturalizar. ¿Para qué tenemos tantos organismos en el Estado Consuelo si no acompañan a las víctimas que dicen que tienen que defender? Mirá cómo se ideologizan las cosas, que según de qué lado pasen, o quién es el que abusa o el que avasalla derechos, el Estado funciona en la defensa de ese derecho o no funciona. Bueno, aún así, y este es mi punto, Infrán sigue siendo imbatible en Formosa. Sacó 57% ahora, 70% en 2019, 51% en 2015, 76% en 2011. Esto es impresionante. Muy por encima del promedio del peronismo. Tiene todas las mañas esa provincia, ¿no? Desde la reelección indefinida, que recién hablaban ustedes en el pase con el tema ahora que quieren reeditar en la provincia. En la provincia de Buenos Aires. El ley de lema, es decir, todo para consolidar un poder eternamente, ¿no? Claro. Entonces me parece que ahí está. El día que termine la ley de lema, seguro que se termina el gobierno de Gillo Infrán. Sí. Me parece. Bueno. Porque concentra todo un aparato estatal que lo hace ganar las elecciones de esta forma que no... Yo quería preguntarte por vacunación VIP, porque sé que vos estás siguiendo la causa y Carla Bisotti está complicada. Ahí el fiscal pide directamente el cruce de llamadas. La jueza acepta. Yo creo que ahí está una de las tantas explicaciones de la derrota del kirchnerismo. El robo de vacunas en el momento más complicado de la pandemia. Yo recuerdo, recién se lo decía Eduardo, que los papás de Bisotti están vacunados VIP. Fueron de los primeros en vacunarse. ¿Qué iba a pasar con la ministra? Bueno, en la Cámara le dijo a la jueza, mire que lo que usted archivó no es lo correcto. Y a partir del accionar de la Cámara y de los fiscales, el fiscal de investigaciones administrativas y el fiscal Tallano empieza otra investigación. O sea, Bisotti no podía desconocer que en el ministerio donde ella era su segunda había un sistema paralelo que además había beneficiado a su propia familia. Y después, cuando ella asumió, ¿qué hizo? Siguió manteniendo a los mismos funcionarios que eran parte del sistema. O sea, la forma en que lo tramitó la jueza Capuchetti es una forma incorrecta, porque las vacunas tenían un procedimiento. Eran rescasa en ese momento. Había un procedimiento de cómo se debían ser aplicados. Sí, sí, sí. No nos olvidemos, por favor, de este tema. Por favor. Y por lo tanto, la responsabilidad, porque no era la plata de la ministra, la plata de Ginés que compraba vacuna, era salud pública. Pero no hay nadie procesado en esta causa. No hay nadie procesado. Ni siquiera los tipos que mintieron en la declaración jurada diciendo que eran personal de salud, cuando los médicos que estaban atendiendo pacientes con COVID en terapia intensiva no estaban vacunados, son amorales, es ilegal. Y en este país vamos a tener que en algún momento tener justicia. Y no es solo esto. La plata que pusimos en los laboratorios de los amigos, con las vacunas que no están, con las vacunas que se pagaron, con los laboratorios que se montaron para el Sputnik, que nos expliquen dónde está esa plata, el componente 2, tuvimos que salir a buscar las vacunas. ¿Pero quiénes son, Paula, los amigos? Pero escúchame, ¿cómo se llama? Richmond. El de Richmond y el otro, el Sigmund. En la ley de emergencia, que fue el primer acto, fíjense que está en mi discurso, el primer acto de Alberto Fernández fue una ley de emergencia, nueve emergencias. En una, sin que tuviéramos la pandemia y votada por muchos, y no voy a buchorear quiénes, pero la sociedad se tiene que dar cuenta, estaba la emergencia sanitaria. Y yo, en ese discurso, que no estaba el COVID y nada, decía, ojo, ¿por qué ponen la emergencia sanitaria en ese momento? No vaya a ser cosa que Sigmund decida qué remedios tenemos los argentinos y qué remedios no podemos acceder. Y ojo, no es una crítica a la industria farmacéutica en la Argentina, que es de punta, y la verdad que hay un montón de desarrollos. Es el tema de que se tiene que hacer de manera transparente. No puede ser que sigamos en la Argentina de amigos. Cada vez los precios de los medicamentos están más altos, cada vez la gente le cuesta más. Es un país donde el que tiene un amigo logra todo y el que no lo tiene termina fuera del sistema. Es país de privilegio. Hablando de vacunas y teniendo al doctor Debach, le quiero preguntar cómo viene la cuarta ola en Europa y se puede impactar acá en la Argentina. ¿Te puedo presentar? ¿Un segundo? Dale. Tus inversiones siempre en tus manos para invertir de forma inteligente. Descarga nuestra app. Invio. Transformando tu manera de invertir. Charlábamos fuera del aire con Roberto, también con Stoll en la radio, que lamentablemente Europa está subiendo muy fuerte, no muertos. La buena noticia es que sube muchos contagios, pero no muertos. Eso es bueno dentro de lo que está pasando. Esto es así, porque las vacunas lo que están demostrando es que las vacunas, inclusive lo que hoy llamamos completamente vacunados, al tiempo es una persona incompletamente vacunada. Yo veo en los diarios y veo muchos, inclusive, colegas que empiezan a hablar, no, porque la tercera dosis, la del refuerzo. No, olvídense, chicos, o sea, hoy el esquema completo de una vacunación para proteger al COVID son tres dosis. Cero, el momento de la primera dosis, un mes y al sexto o séptimo mes. ¿Es cualquier vacuna esto, doctor? Es cualquier vacuna, todas las vacunas están demostrando esto. O sea, la doble dosis que tenemos todos los argentinos dura cuánto? Porque hay todo un debate con eso, dura seis meses al final. Dependiendo la vacuna, pero todas al sexto mes caen. O sea, al caer... Pero no es que desaparece. No desaparece. Empiezan a bajar los anticuerpos. Bajás la probabilidad siempre de tener una enfermedad grave. Pero lo que empezás a aumentar es la probabilidad de hacer infección. Esto es bueno, sí, es la mejor herramienta, sí. Pero lo que están demostrando los países de Europa en esta ola es que la mayoría de los países tienen 70% de completa vacuna. De esta famosa completa vacuna, dos dosis, más allá de los seis meses. Y ustedes ven, bueno, ahí están cada uno de los países, ¿no? Pero está Francia, está Grecia, está Suecia, está Austria, etcétera, Suiza, Alemania. Las líneas azules o celestes son las que muestran la cantidad de casos. ¿Cómo ha picado en ascenso? Con esquemas, la mayoría de estos países, de 70% de dos dosis. Argentina en el día de hoy, 70% de dos dosis. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que nosotros tuvimos mucha cantidad de... La cantidad de millones de infectados este año. Registrados 3.600.000, posiblemente 12 millones. Esos están protegidos. Si además recibieron una vacuna, prolongan un poco más. ¿Estamos protegidos? Sí, estamos más protegidos. Esto qué quiere decir, que no vamos a tener eso... Y estamos más protegidos también porque nos vacunamos más tarde, ¿no? Porque nos vacunamos más tarde, porque tuvimos la infección. Pero esto no quiere decir que vamos a estar protegidos en el otoño. Porque la variable de ahí es que están todos libres, en el sentido de los protocolos, pero están en una temporada que está comenzando el verano. ¿Qué es la variable por la cual está producido? ¿Son nuevas cepas esto? No, no. Si uno ve la aparición de las nuevas variantes en los últimos meses, no ha aparecido. Razón por la cual, lo que ocurre es que el mundo ya hemos... Vengo de una reunión internacional la semana pasada, en el cual, bueno, lo digo como decía, nos reunimos ocho expertos acerca de la vacuna de COVID, para específicamente COVID, y todos se están definiendo en las sociedades científicas que los esquemas de vacunación son tres dosis. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar en Argentina? Esto que ustedes hablan del desorden político, hay que reordenar la logística, hacer estudios de causalidad porque la gente no se da la segunda dosis. ¿Y tenemos compradas vacunas como para dar terceras dosis? Sí, no. Las vacunas en Argentina hay como más de 15 millones de dosis. Yo veo que andan regalando, faltaban vacunas y andan regalando... No, bueno, yo no hubiera regalado a mí, que me puedan discutir, yo no hubiera regalado el millón de dosis de AstraZeneca a países como África. Le hubiera dado vacunas inactivadas, porque esa vacuna de ese millón de Astra son las vacunas que yo puedo combinar para producir un fortalecimiento, sobre todo en el grupo de riesgo de Argentina. Sí, Julio. Escuchándolo al doctor, porque, a ver, yo recibí Sputnik, pasaron cuatro meses y medio y recibí Moderna. Yo digo, para mí era como una primer dosis de Moderna, porque el tiempo que ya había pasado no era los 14 días o 21 días, como dice el doctor. Entonces, no entiendo por qué si hay vacunas, porque no empezamos con las tercer dosis, aprovechando que estamos en el verano. No hay duda, eso, esa es el rumbo, el reordenamiento que tiene que tener el Estado. Tercera dosis. Hoy, todo mayor de 18 años en la Argentina, si pasó al sexto mes, tiene que ser llamado, porque al sexto mes es la tercera dosis para completar su esquema. No para la tercera dosis o para el bus. No, no, sí, sí. Y estudiar por qué el 30% de los argentinos no está recibiendo la segunda dosis. Hay que hacer un estudio de causalidad. ¿Cuánto es el porcentaje de empleados en el sistema público negro? Ah, no. Ah, no los podés. ¿Más del 40%? Más de 6 millones. O sea, esas 6 millones de personas, que posiblemente hayan recibido una primera dosis, no han recibido la segunda dosis, porque no los podés encontrar. Tenés que generar, tenés que saber cuál es la causa, o sea, si es que porque el vacunatorio cierra a las 8 de la noche, si tenés que hacer plazas, si tenés que hacer estadios para vacunación, pero primero hay que estudiarlo y después... Como que relajó. Tenemos una oportunidad nuevamente única para prevenir la probabilidad de una cuarta ola, o una tercera ola en el futuro, si ordenamos ahora el sistema de vacunación. Te puedo mostrar Reino Unido para que no vean que es una debacle, lo que está pasando, ni mucho menos, si hay que prestar mucha atención. Vos ahí tenés, mirá cómo subieron los casos, mucho, 62%, pero no los fallecimientos. Ves que los fallecimientos están en 140, 6% más que hace un mes, un mes y pico. ¿Qué quiere decir esto? Están subiendo los casos, pero la vacuna está funcionando. Suben los casos. La vacuna es la mejor herramienta, acompañada de medidas de restricción, acompañada de testeos, porque la pandemia no pasó. Ahora, ¿tenemos la oportunidad de poder controlarlo y ser Latinoamérica la protegida como oportunidad? Sí. Reordenando, tratando de vacunar, pero tratando de vacunar ya no. Basta con esta cosa. Completamente vacunado, dos dosis, falta 30%. No. Falta el 80% de los mayores de 18 años con tercera dosis. Tenemos la segunda dosis, veamos la causalidad, vacunémonos y la tercera dosis. Porque es un esquema completo con prioridades. Sí, Julio. No, no. A ver, tengo un nieto de 5 años, ya le pusieron una dosis, que es bueno. A lo mejor no digo que los chicos estén en ese, pueden contagiar y todo eso. Pero yo lo que no veo, como dice Paula, veo un relajamiento, no veo los planes de vacunación, que había colas, la gente incentivando, los polideportivos, ahora paso y lo voy a hacer. Bajó mucho el ritmo de vacunación, de 400 mil por día, 200 mil por día. Si vos me decís, bueno, no, no hay vacunas, estamos, pero si dice que hay 15 millones de vacunas. Y además, las vacunas hoy, mientras más se mezclen, es otro de los conceptos mundiales, mayor efectividad tienen. Mejor, mejor se cruzan, claro. Gracias muchachos, Paula, siempre un lujo tenerte, gracias de verdad. No olvidar injusticia. Sí, que bueno, salió Schiavi, ¿no? No quedó nadie, no quedó nadie. Pero también por los muertos de COVID y la doctora Capuchetti, justicia. La vamos a estar mirando a la doctora Capuchetti, a ver si tiene coraje, doctora. Gracias, doctor De Bajo, siempre un lujo. Gracias, Julio. No, un placer. Se anima seguido, está bueno tenerte acá en el estudio. Bueno, gracias. ¿Conocés Bike? No se esperan esto, mirá.